¿Qué tal compañeros, amigos, televidentes? Nosotros efectivamente estamos ubicados desde Mapasingue Oeste, específicamente en la cooperativa 12 de octubre. Presten atención porque la tarde y noche de este miércoles se generó una acción violenta que al momento deja una persona fallecida y dos más heridos. Todo ocurrió precisamente en el interior de un parque infantil, un espacio donde evidentemente tienen que estar presentes menores de edad buscando unos minutos, unas horas de distracción. Sin embargo, allí en este punto se originó esta acción violenta. De acuerdo a los detalles proporcionados por moradores que evitan mostrarse abiertamente, pero nos han indicado que alrededor de las 18 horas aproximadamente llegaron unos tipos en el interior de un auto y motocicletas. Observaron la presencia de estos tres jóvenes que se encontraban en el parque y dispararon en repetidas ocasiones. Aseguran que fueron decenas de balas, decenas de disparos los que se escucharon a esa hora de la tarde durante este día miércoles por acá. En el punto, un joven de apenas 20 años de edad perdió la vida producto de la acción violenta. Aparentemente iban directo a él. Y debido a que se encontraba en compañía de estos otros dos muchachos también, ellos resultaron heridos. Otro de los afectados producto de esta acción es un joven de 19 años. Y como les decía hace pocos instantes, un espacio para la recreación de menores de edad. Sí, el segundo herido también es un menor de apenas 17 años de edad quien fue trasladado hasta una casa de salud por las unidades de emergencia. Sabemos y conocemos de acuerdo a la información proporcionada que agentes de la Policía Nacional que se encontraban cerca, sobre todo motorizados, habrían alcanzado a observar el momento en el que los pistoleros huían de este lugar y se genera una acción, una persecución en esos instantes. Horas más tarde se habría llegado ya, o se habría logrado la captura de los implicados o parte de los implicados en esta acción violenta. En todo caso, ese es un dato o una información que está todavía por confirmarse, de acuerdo a lo que se nos ha manifestado, está todavía por confirmarse esta acción, la detención de quienes serían los principales implicados. Miren ustedes, ahí estamos nosotros observando la huella, un poco la huella de lo que fue esta acción violenta. El punto donde inicia la acción violenta, la balacera, la forma en la que, o el recorrido que siguieron los muchachos tratando de escapar, tratando de huir a sus asesinos, a sus verdugos, y el punto en el que habrían caído ya finalmente vencidos, derrotados, por producto de la acción de quienes iban tras ellos con arma de fuego en sus manos. Sabemos que hasta el momento la víctima mortal de esta acción violenta es un joven de 20 años de edad y los heridos jóvenes también, un muchacho de 19 y un adolescente de 17 años. Es la información que tenemos a esta hora, caballeros, amigos, televidentes, compañeros. Ustedes desde estudio van a continuar con el desarrollo de más información, pero más adelante estaremos también ampliando para ustedes, confirmando, si es que hay ya detenidos, producto de esta acción violenta. Compañeros, así está la ciudad de Guayaquil, la zona 8, donde tenemos información de que ya van alrededor de 805 personas asesinadas en lo que va del año, apenas, compañeros. José Morales, por tu informe, ahí está, injustamente, paradójico, atrás de un parque. ¿Quién va a ir a jugar ahí en este momento con horrendas balanceras que estamos viviendo acá en la ciudad de Guayaquil y específicamente allá en Mapasín? Bueno, disculpe, mi querido, buenos días, Rodolfito. ¿Sabe quién le van a jugar ayer? De nuevo usted con buenos días. Hola. Bueno, ya está bueno. Hola. Ayer, ayer, ayer fueron buenas noches, aunque la grúa está haciendo incutaciones calumniosas. ¿En qué? Que van a ser luego desmentidas. Porque el problema no fue, sino fue un tema de... Bueno, después. ¿Para qué? ¿Sabe quién va a jugar allí? Los que matan. ¿No es que lo mataron allí? Ahí van a jugar. Ellos creen que el parque es para ir a matar. Y para que vea que así es la cosa, nos vamos con Jórez de la Zara, que seguramente no nos va a hablar ni de una quermés infantil, ni de un bautizo, ni de una primera comunión, sino de algún otro problema. A ver, Jórez, hola.